Yo, bueno, yo basa la pregunta que hacías anteriormente, efectivamente hay mucho que por recorrer, eso es evidente, ya nadie se le esconde. Pero también es cierto que dentro de Hoteles Escuela, que al final no deja de ser una empresa pública, el gobierno de Canarias, somos el único centro en Canarias y junto a los vascos, los únicos en España, que damos formación dual. Que eso significa no solamente teoría, sino estar desarrollando práctica en un entorno real, con clientes reales. Es cierto que nunca va a ser igual un hotel-escuela que trabajar en un hotel real, eso es evidente, pero si el alumno sale de alguna formación práctica, es más, el 75% del contenido curricular de los alumnos que se forman en hoteles-escuela es en centros o en áreas de formación práctica. Es decir, que yo creo que eso es algo por lo que se está avanzando, por lo que se está caminando, es lento, debería ser más rápido. Una pregunta muy corta.